Conectate con nosotros. eco arroba ecomedios punto com ¿Estás en la búsqueda de llevar a tu organización a un estadio saludable y competitivo? ¿Estás en la búsqueda de liderar el cambio? ¿Buscas informarte sobre las novedades y tendencias del ecosistema laboral? Te invitamos a sumarte a el Observatorio del Trabajo, el Programa Radial de Investigación Social del Trabajo, del empleo pionero en su temática. En su décima temporada consecutiva en el aire, les proponemos un año más de encuentros a fondos con contenidos objetivos y de calidad, con la participación de especialistas en materia de capital humano, innovación, emprendedurismo y relaciones del trabajo. Con dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, miembro del Consejo Asesor Internacional y Embajador en la Argentina de DCH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. ¡Bienvenidos! Aquí comienza la décima temporada de El Observatorio del Trabajo. Ahorren tus compras con las tarjetas del Ciudad. Todos los lunes tenés 25% de descuento en supermercados Coto y todos los martes en supermercados Día con un tope de reintegro de mil pesos por transacción. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar hoy. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Promocionalidad para la República Argentina desde el 1 del 9 del 2019 hasta el 31 del 12 del 2019 con tarjetas de crédito. Para más información consulta en bancocidad.com.ar conforme a R915. Si de última generación y de atracción de talentos se trata, uno de los indiscutidos referentes de capital humano en nuestro país es Sardi Consultora, que desde hace más de 40 años viene asistiendo a las demandas de las organizaciones empresariales para el logro de los mejores talentos, brindando también a ellos la mejor organización para potenciar simultáneamente sus desarrollos personales, profesionales y los resultados empresariales. SardiConsultora.com.ar ha venido desarrollando e innovando productos sin consonancia con la Cuarta Revolución Industrial en temas atinentes a búsquedas y atracción de talentos, desarrollo gerencial, enjallement, evaluación 360, matriz de talentos, potencial de desarrollo, retención, evaluación de desempeño y últimamente se ha agregado otra herramienta disruptiva traída del exterior denominada teatro corporativo. ¿Quieres saber de qué se trata? De nada más y nada menos que las artes escénicas irrumpiendo en el mundo corporativo para resolver problemáticas todavía irresueltas, como ser abordajes sobre acoso laboral, diversidad de género, liderazgo, comunicación, inclusión, LGBTI, atención al cliente, seguridad y medio ambiente, ética y compliance, etcétera, etcétera. Siempre desde una óptica totalmente novedosa y definitoria de agregado de valor a las personas en el mundo corporativo. Esta avanzada organización especializada en capital humano te ayuda a identificar la problemática, a abordarla y a generar con una nueva actitud una solución incontrastable a través de esta metodología de última generación. sardiconsultora.com.ar Con más de 40 años de experiencia en el mercado argentino, asistiendo a las organizaciones empresariales y a los profesionales de Argentina y el mundo, potenciando los mejores talentos y sus resultados, tanto de capital humano como de las empresas, es sinónimo de excelencia profesional. La red de Mercosur ABC, responsabilidad social e innovación en un medio digital del Mercosur. Una red de activa participación y constante crecimiento surgió de una experiencia nacida hace 15 años en el ámbito del Mercosur. Desde sus inicios, el sitio web Mercosur ABC trabajó sobre el eje de la relación universidad-empresa-gobierno como una rueda de desarrollo virtuoso, logrando una publicación innovadora. Nuestro newsletter quincenal pone hoy a disposición de un público fidelizado de 50.000 suscriptos. Información vital para la toma de decisiones de negocio, en base a una visión completa del escenario de integración. Hemos trabajado en estos años para lograr una publicación de información y análisis académicos que se transformó en una ágil herramienta para empresarios, funcionarios y público en general, con una mirada abarcativa de oportunidades y amenazas en un escenario regional y mundial cambiante. Para quienes buscan trabajo o buscan sus talentos para cumplir los objetivos de las organizaciones, ingresá a Yubl Argentina. Hola, ¿cómo les va? Un programa más del Observatorio del Trabajo, este programa radial de investigación social que allí por junio del año 2010 iniciamos nuestro recorrido para indagar los problemas de los mercados del trabajo y intentar reflexionar junto a ustedes posibles soluciones, problemáticas y también en qué está el mundo del trabajo y en qué está el mundo de los negocios. Por eso llevamos adelante una programación donde abordamos temas de capital humano, de innovación y temas de formación profesional con estas categorías para acercarles a ustedes los mejores referentes, las mejores variables para que puedan tomar mejores decisiones. Y hoy nos visita desde España un gran líder quien es fundador de una startup que viene revolucionando el mundo de la vintage que es Webiners que pueden ingresar ya a Webiners.com para conocer sobre esta idea que busca simplificar esta problemática que tenían los turistas al llegar a un país y el IVA tenían que hacer largas colas para que le devuelvan el tax free. De esta forma, con una aplicación generan soluciones y generan nuevas empleabilidades y esto va a traer más contenidos que Abel Navajas, su fundador, nos va a contar. Abel, gracias por estar en el Observatorio del Trabajo. Gracias por la invitación, Juan Domingo. Un placer estar aquí. También ustedes saben que nosotros tenemos las reflexiones para innovar con Vicente Españulo. Vicente, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, vamos a tomar algunos aspectos de la medicina y una pequeña innovación social aparentemente insignificante pero muy trascendente. Eso tratamos de buscar trascendencia por eso nos vamos a ir a Jacksonville, a la universidad de esa ciudad de los Estados Unidos de Norteamérica para que el profesor Armando Tauro nos haga algunas recomendaciones para la mejor toma de decisiones para nuestras pequeñas y medianas empresas. Y también algunas noticias, algunos temas de agenda que queremos comentarles para que ustedes conozcan sobre el mundo del trabajo. Así que ya nos vamos a meter en la programación del día de hoy y en primer lugar vamos a escuchar a Vicente Españulo con las reflexiones para innovar. para quienes buscan trabajo. La mirada, la escucha y la toma de decisión que busca brindarles a los agentes de cambio Ideas para innovar con el licenciado Vicente Españulo. Vicente, ¿qué reflexiones tenemos sobre lo que pasó a serlo más? Hoy, en este 14 de noviembre de 2019, buenas noches, estimados escuchadores que se esfuerzan por informarse para comprender el ecosistema del trabajo. Gracias por acompañarnos en este décimo año. En nuestra garjea del pasado, como siempre iniciamos el viaje a pasados que por la vigencia de sus innovaciones o hechos en el presente, hoy ameritan ser evocados. Por ejemplo, el 11 de noviembre de 1493 nace para ser su físico suizo precursor del renacimiento de la medicina. Sostuvo que las enfermedades tienen causas específicas y tenían que tener tratamiento para eliminar agentes patógenos externos porque antes se creía que era todo un equilibrio interno. Y que en lugar de... había que atacarlos desde afuera, en lugar de aliviar los síntomas. En 9 de noviembre de 1914, el doctor Luis Agote, médico investigador argentino, fue el creador de la técnica de transformación de sangre con el citrato de sodio que evitaba la coagulación. Se realizó la primera transferencia en el hospital Rawson, Argentina de aquel entonces. Y el 10 de noviembre de 1983, curiosamente, algunos se preocupaban por salvar vidas, el primer virus informático lo creó Fred Cohen en una conferencia universitaria, definió al virus, es un programa del que puede infectar otros modificando la forma que incluya una versión de sí mismo. Qué curioso, creamos virus. Ahora, y desde el punto de vista de cambio social, el 9-11 de 1989 cae simbólicamente el muro de Berlín que al día de hoy hay algunos que todavía no lo registraron. La política destruyendo sociabilidad natural, que eran las familias, histórica, mismo país y cultural. Esto, digamos, es el camino al pasado que por la vigencia que tiene en el presente lo tenemos que acordar. Y aclaramos, como siempre, en la columna de innovación, que no somos seguidores de Ned Luth, el obrero del inglés del siglo XVIII, opositor al maquinismo. Consideramos que es necesario incorporar a la agenda el concepto de innovación social y estrategias para su implementación. La innovación científica y técnica, como siempre decimos, ha resuelto problemas gravísimos y necesidades hasta deseos inimaginables para la humanidad. Ha crecido y lo sigue haciendo exponencialmente, pero si no está contenida y soportada por la innovación social, se autodescalifica. Siguiendo nuestros ejes, que la mirada y la escucha, además de ver y oír, deben acceder a un estadio superior, que es el de comprender lo que se mira y lo que se escucha, voy a tomar una innovación local y aparentemente insignificante. En la ciudad de San Nicolás, como en todas las ciudades, había rugby. Y en el rugby siempre había dos clubs regatas y belgranos que eran como River y Boca o casi sí que en el rugby, es decir, que permanente competían muy fuerte y eran muy antagónicos. Pero es aquí que la fusión hizo la fuerza. Dos clases, hoy lo nombra, lo proyecta San Nicolás como siempre, dando lugar a lo nacional. la constitución de 1853, el acuerdo de San Nicolás, y esto lo proyecta a nivel nacional este hecho insignificante de dos equipos de rugby. Una estación de servicio en San Nicolás, dos cafés, media hora de charla, de un lado, Rosendo Cerella, dirigente del rugby de regatas. Enfrente, Jerónimo Galván, su par de belgrano. Acordaron rápido lo que parecía utópico, algo que ese juego repleto de valores que lo distinguen es capaz de lograr con los protagonistas de Wiken al deporte por encima de los colores y su fanatismo regata y belgrano. Los clubes más populares de la ciudad con clásica rivalidad se unieron para formar regatas y belgrano. San Nicolás para competir en la segunda división del torneo del litoral. Este equipo es un orgullo para la ciudad y un ejemplo para el deporte argentino. Cumplieron el sueño de muchas personas derribando lo que parecía imposible. Sin dudas es un hecho histórico desde lo deportivo y lo humano afirmó el intendente Manuel Pasaglia, gran amigo y gran profesional. Unas semanas atrás recibió el plantel superior en su despacho de la municipal para felicitarlos por la temporada y presentarles un video que se llama La fusión hace la fuerza como un homenaje. El municipio donó las camisetas para todas las categorías con un color neutro, los dos escudos y los colores de ambos clubes presentes por igual. Yo les informo que por mi presencia y mi trabajo en San Nicolás oportunamente traté de unir algunos clubes y traté de hacerlo también en Campana y Zárate y no funcionó. sin embargo hoy ese acto que parece nimio deportivo circunscripto a una cancha de deporte es un acto de innovación social. Qué importante esto que traes a relación. Primero, ojalá el virus de la fusión de la sinergia puede ingresar hoy en las comunidades porque pensar diferente está bien lo que no está bien es que los antagonismos lleguen a situaciones complejas de ruptura que eso es lo que muchas sociedades necesitan hoy para salir adelante. Así que muy buen ejemplo lo de sentarse a tomar un café o que sea en un bar en una estación de servicio para resolver las cosas. Así que bueno nos vamos a ir gracias Vicente Españuelo por estas reflexiones del pasado que ayudan a entender mejor el presente y poder proyectar el futuro y nos vamos a Jacksonville a Estados Unidos y quédense aquí en el observatorio del trabajo porque tenemos novedades para el mundo emprendedor y una nota de cómo generar sostenibilidad y empleo e innovación tecnológica con Abel Navajas. Así que vamos a Jacksonville. Hola que tal soy Armando Tauro desde Jacksonville Florida CEO de Golden Ratio Consulting Group para el observatorio del trabajo. Hoy vamos a hablar sobre la problemática que tienen las pymes en Argentina. Tal vez sería fácil imaginar un país sin empresas pequeñas la realidad que un país sin estas empresas pequeñas estarían destinadas al fracaso. No es por nada que este tipo de empresas sin importar su país ofrecen entre 70 y 90% de los empleos y aportan más de la mitad del PBI mundial. Las Naciones Unidas han llamado a este tipo de empresas de menor tamaño la espina dorsal de la economía. Las pymes son realmente el corazón de las economías de cualquier nación. Sin ella no existiría la mayoría de los puestos de trabajo y el ritmo de la innovación sería más lento y tedioso. No solo eso sino que son los medios perfectos para impulsar el desarrollo económico de los países y de crear una distribución más equitativa de la riqueza. Argentina cuenta aproximadamente con 650.000 pymes las cuales aportan casi el 70% del empleo nacional 50% de las ventas y más del 30% del valor agregado. La pymes en Argentina enfrenta una difícil situación por el poco acceso al financiamiento los elevados costos que implica ser un emprendedor y la elevada presión fiscal. Y si le sumamos a todo esto los problemas que tienen logístico y la falta de apoyo. En el país hay 27 pymes por cada 1.000 habitantes y la tasa de creación es 1 por cada 2.300 habitantes. Según un estudio de la Cámara Exportadora de la República Argentina ambas cantidades son muy bajas si se compara con otros países de la región. El promedio para Latinoamérica es 1 por cada 505 habitantes. Según la información del Ministerio de la Producción 80% de la informalidad laboral se encuentra entre las empresas con menos de 10 trabajadores. Siendo tan clara la necesidad de las pymes ¿qué se hace a respeto para satisfacerlas? Bueno, dicen que la unión hace la fuerza y que las pymes son poderosas y que lo son. A pesar de los oscuros panoramas estas que hoy en día operan en el país no se encasillan en ideas preconcebidas ni se quedan sus áreas de confort. Hoy las pymes argentinas buscan innovar para resolver los temas que más les preocupa en el actual contexto económico. Los cambios que trae la tecnología y la creatividad de las nuevas generaciones pueden ser el empuje de las pymes argentinas. Necesitan para desarrollarse en un ambiente de crecimiento y así progresar la economía del país. Esto y mucho más seguiremos viendo en el Observatorio de Trabajo el próximo jueves. Lunes a lunes día tras día te presentamos las noticias más destacadas de cada semana. Esto es El Compacto de Noticias. Bueno, la primera noticia que tenemos para el día de hoy es que ustedes saben que el Observatorio del Trabajo es Media Partner de Startup Olé. Este evento que se va a organizar entre el 5 y 7 de mayo en Salamanca, España. Es uno de los eventos que promueve la innovación en todo sentido para instituciones, para líderes, para startup en certámenes. Y su líder, Emilio Corchado, va a estar haciendo el Roadshow por Latinoamérica. Primero arrancará por Chile el 25 de noviembre, luego estará en nuestra ciudad de Buenos Aires, aquí en el centro municipal de exposiciones en Barracas el 27 de noviembre, estará en Sao Pablo el 29 de noviembre, en Bogotá el 2 de diciembre y en la ciudad de México el 5 de diciembre. El objetivo que tiene Startup Olé es ser un puente entre el océano Atlántico y el continente europeo y a su vez hay un certamen de startup que tienen tiempo hasta mañana para poder inscribirse, para poder participar del Startup World Cup organizado por Pegasus Tech Ventures es una competición que bueno es la más importante competición del mundo organizada por Pegasus Tech Ventures que es un VC de Silicon Valley en Estados Unidos y que van a participar 40 países atraen a miles de asistentes cada año y el premio que hay es un premio en inversión que ahora nos va a contar Abel Navajas la importancia de prepararse para conseguir fondos de inversión y este premio va a ser de un millón de dólares como ustedes saben pueden ingresar a la página de Ecomedios.com que a través de nuestro programa de nuestro observatorio del trabajo pudimos subir a muchas instituciones de nuestro país a verticales estamos ayudando a fortalecer verticales en el país como la vertical de salud que en el día de ayer tuvimos la oportunidad de participar que les ya oriento que puedan ingresar a salud innovatech.com.ar y ver los proyectos que están incubándose en la incubadora de la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico Cadime que son soluciones tecnológicas para el sector de salud hoy vamos a conocer en el programa soluciones tecnológicas para el sector de la Fintech para las ciudades inteligentes para promover el turismo para generar soluciones a las problemáticas que tenemos las personas porque eso es lo que apunta a la tecnología así que recuerden ingresen a startupole.eu y ahí pueden conocer más beneficios de este de este gran evento Les vuelvo a recordar que el día 22 de noviembre el IAE en este Instituto de Capacitación Ejecutiva de la Universidad Austral en la ciudad de Pilar vamos a estar con directivos de Argentina de Capital Humano reflexionando sobre cómo integrar a las generaciones en las organizaciones el principal dilema que es con todos y juntos distintas generaciones integradas así que los directivos de Capital Humano de Argentina que se están incorporando a ADSH a esta organización que nuclea directivos de Capital Humano nos juntamos el día 22 de noviembre en el IAE en Pilar a las 8 y media de la mañana hasta las 12 ahí pueden ingresar a www.org.dsh.org barra Argentina y como última noticia les quiero mandar un fuerte abrazo al equipo de desarrollo estratégico de la ciudad de Tres Arroyos donde bajo el liderazgo de Carlos Carrizo este líder universitario doctor en ciencias políticas del equipo del observatorio del trabajo creamos un observatorio PYME y en el día de hoy en este preciso momento están en la embajada de Uruguay lanzando a la región de Tres Arroyos con su plan estratégico donde el observatorio PYME que es financiado por la Universidad Nacional de la Plata está presentándose en sociedad así que le mandamos un gran abrazo a todo el equipo y como última novedad les quiero comentar que la asociación amigos de la funda argentina de la fundación coronadenauer que quien tengo la responsabilidad de ser el secretario de prensa y comunicación fue declarada por la ciudad autónoma de Buenos Aires como institución de interés cultural por sus aportes a incorporar al debate de soluciones de la sociedad a digerentes líderes de distintas fuerzas políticas y sociales aquí en la Argentina cumpliéndose su 30 aniversario y con el liderazgo de Roberto Benito Caldo su presidente pudimos lograr este reconocimiento que la diputada Carolina Estevarena presentó el proyecto aprobado por unanimidad por los 60 legisladores de la ciudad de Buenos Aires así que muchas gracias y esto nos redobla los esfuerzos a que podamos seguir construyendo más y mejor diálogo en la Argentina así que con esta última noticia damos por culminado el compacto de noticias vamos a la tanda de la radio y después sí vamos a dialogar con un líder con un líder que viene desde España que es speaker que pueden ingresar también a su página por si quieren que de esta charla que va a dar en el día de hoy que es abelnavajas.com va a estar aquí con nosotros el fundador de webinars.com así que vamos a la tanda de la radio y luego nos metemos en la variable del día de hoy vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema eh bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruza siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida descarga gratis de tu celular la aplicación Ecometis podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y videos búscala y bajate la aplicación Ecomedios podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conéctate con nosotros twitter arroba ecomedios 1220 el observatorio del trabajo embajada dsh organización internacional de directivos de capital humano capítulo argentina te presenta la entrevista del día como les decía Gonyverse esta aplicación que genera solución para que ustedes puedan tener con mayor velocidad y eficacia la devolución del IVA cuando están en otro país y quiero agradecerle especialmente a una líder a una empresaria muy pujante con valores con principios pero con mucha perseverancia a Nabel Fernández Fornelino quien es la CEO de Afor que me presentó en un diálogo a Abel Navajas así que le mandamos un abrazo que nos está mirando un abrazo muy fuerte de Buenos Aires y que sepas que te echamos de menos y muchas gracias por la presentación y si no fuese por ti no estaría aquí en este momento que grande y a pesar de todas estas cosas desde que nos conocimos con Abel fuimos creamos un grupo de emprendedores generamos incentivos y conectividad y hoy me dice quiero estar en Argentina y quiero estar en el Observatorio del Trabajo quiero estar en el Observatorio del Trabajo para poder hacer llegar el mensaje de cómo innovar de cómo generar sostenibilidad cómo generar más y mejores negocios cómo generar innovación así que Abel gracias por estar en el Observatorio del Trabajo todo un placer estar en Buenos Aires en Argentina y disfrutar de este mundo con vosotros bueno cuéntanos cómo surgió la idea de Warniverse y cómo quieres tú empezar a encarar esta presentación también porque también por ahí tú tienes pensado un esquema por el lado de la innovación social cómo quieres empezar a charlar con nosotros bueno básicamente yo creo que yo como otras muchas personas que seguro están escuchando este programa hoy hemos estado trabajando en grandes corporaciones con sistemas muy estructurados con mecanismos y formas de trabajar donde muchas veces se pierde esa empatía social esa empatía humana y aún así queríamos hacer lo mejor por esa compañía por la sociedad que nos rodeaba hace yo vivía vivía en Centro Europa y en Londres hasta hace tres años aproximadamente fui un emigrado de mi país y ciudadano del mundo desde muy pequeño y me di cuenta que yo debía volver al sitio donde nací donde eran mis padres para poder hacer aquello que mejor sabría o creo que sabía hacer que era un modelo que conocía muy bien porque ya era directivo y CEO de una compañía que gestionaba el Tax Free a nivel mundial cambiar el sistema para no ser tan difícil para el turista y no y que realmente hagamos lo que tenemos que hacer la innovación la innovación desde siempre se ha creado para solucionar problemas o para o dolores del humano no sé es verdad que en el siglo sobre todo 19 y 20 el 19 la innovación viene desde la revolución industrial el siglo 20 viene principalmente desde conflictos humanos o conflictos bélicos pero desde que tenemos se crean Naciones Unidas que lo que queremos es tener un mundo en paz donde las guerras sean sin armas sino como máximo comerciales como puede ser lo que está ocurriendo ahora mismo lo que tenemos que hacer es generar también innovación en un estado de paz y crear innovación en un estado de paz significa crear cosas o crear servicios crear productos que solucionen realmente los problemas del humano en ese tránsito de ir desde la gran corporación a la innovación me tomé un año sabático donde me impregné de nuevo conocimiento de una nueva tendencia que se llama por ejemplo Human Centered Design que está muy en boga en Silicon Valley desde una consultora que lo inventa que es el IDO o en Copenhague Madrid con una empresa que se llama Design It muchos de nosotros hemos escuchado hablar del Design Thinking que es el pensamiento de innovación usando capacidades de diseño y la creatividad pero eso no es más que hacer lo que siempre se ha hecho que es crear innovación usando herramientas técnicas junto a habilidades creativas que nos hacen pensar fuera de nuestra área de confort y parece que el mundo en los últimos decenios ha preferido que nos acomodemos y que dejemos de pensar fuera de la caja que no sé cómo lo decís en Argentina pero fuera de la caja me parece interesante una para reflexionar para ir dialogando junto contigo y con Vicente que bueno es especialista en temas de innovación social ha tenido que gestionar temas de innovación social pero hay un tema que me parece que es importante transmitirle a aquellos líderes que en este momento por ahí están en una organización y que los cambios por ahí no los pueden llegar porque como tú decías bien están en una organización estructurada donde hay procesos donde existen una serie de normativas y unos dueños o unos accionistas que tienen una finalidad tú te saliste de la organización para crear tu propia startup y poder llevar adelante este negocio que hoy están llevando adelante que es Webinars cuando estabas en algo parecido así que anímense no solamente a salir de la zona de confort y de la caja sino también que si tienen una idea y es buena y ustedes tan realmente confiados en eso pueden llevarla adelante y como la fuiste estructurando a Webinars bueno es un muy buen punto yo ya intenté innovar dentro de la compañía no me dejaron entonces como no me dejaron por los sistemas estructurados tuve que tomar la decisión de hacerlo fuera fue bueno fue una decisión valiente pero que también en el transcurso pasé primero por startup ya sentada para entender cómo funcionaba y ahí vi que tenía que formarme en otras áreas paralelas es decir vi que tenía que entender mejor ser más flexible ser mucho más ágil cuando digo ágil no me refiero a ser más rápido agilidad o a ser agile significa ser adaptable significa aprender procesos o aprender que cómo reaccionas ante cambios de mercado muy rápidos cuando no tienes el pulmón financiero que tiene una gran corporación tienes que aprender a crear cosas y a ser muy 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 rápido generando nuevos procesos nuevos servicios que se adapten a las nuevas necesidades y en esto creo tan firmemente como que desde hace dos años coordino y tutorizo el máster de innovación y diseño en el IED en el Instituto Europeo de Diseño es una universidad italiana estás en el IED estás en ESADE sí, también en ESADE o sea que creo que la parte divulgativa es muy importante también en la innovación porque es una manera también de aprender yo aprendo con mis alumnos todos los días más que yo les enseño a ellos entonces la innovación es una relación muy 360 es decir por un lado como decíamos crear para el humano solucionando problemas y dolores del mismo es hacerlo de una manera sostenible porque al final la sostenibilidad uno te posiciona en el mapa dos te asegura un reconocimiento a largo plazo porque al final hablamos de personas y tres generando ayudando a otros a generar innovación porque al final la innovación hay que ser como tú decías creo que no sé si ha sido ahora en el programa lo hablamos en la previa la vida hay que ser generoso y si eres generoso con el sistema el sistema te devolverá bueno nosotros del observatorio lo que tratamos de hacer es poner estos conocimientos los Abel Navaja los Emilio Corchado las personas que pueden agregar un valor un Emilio Perazo un Vicente Españulo personas que agreguen valor a la comunidad porque entendemos que de esa forma divulgando científicamente experiencias empíricas es donde podemos colaborar con hacer el cambio y tener impacto social Abel vos Abelas ahora para seguir con el hilo y después te prometo que vamos con tu pregunta puede ser no me cercenes la opinión que el público que me quiere cercenar la opinión va esta pregunta y después va la de Vicente si no te deja voy a interrumpir yo para que me hagan la pregunta cuando vos hablas de sostenibilidad hablas de que en esta en esta etapa es es importante poder hacer la transformación de innovación sostenible de tres patas contanos a qué te referís cuando te referís a esta a esta a esta definición de sostenibilidad creo que además es una buena pregunta porque lo vamos a enlazar o quiero enlazarlo con varios puntos que hemos tratado al principio del programa al final la idea de sostenibilidad nace de un concepto que es el desarrollo sostenible que aparece por primera vez en 1987 con la publicación del informe Brundtland promulgado por las Naciones Unidas el mundo estaba acostumbrado a un sistema de pymes el mundo todo eran pymes eran fábricas que daban empleo al pueblo a la sociedad que vivía alrededor luego había empresas o supermercados puntos de cercanía que también estaba gestionado por personas de la zona y al final era un mercado de multipymes aunque tuvieran ámbito internacional entonces siempre tenemos este recuerdo aquí lo conocéis de Charlie la fábrica de chocolate la fábrica de chocolate que daba servicio al pueblo y todo el pueblo vivía en la fábrica de chocolate o tenemos casos como los Simpsons de la central nuclear donde todo el pueblo aparte del punto como el Seven Eleven vive de esto Estados Unidos se crea así Detroit la industria atomónica se crea así en Alemania la industria atomónica se crea de la misma manera en casi todos los países al final la Argentina es igual al final la zona de Mendoza producía vino que luego se va desarrollando en Buenos Aires es una tendencia de la organización social es normal al final hay una empresa que empieza a coger más peso dentro de esa región y llega a un punto donde cuando mejoran las comunicaciones donde el concepto de movilidad que usamos que es más digital ahí empieza ya empezamos el humano empieza a moverse de un punto a otro y cada vez más las empresas empiezan a ser internacionales en el momento de la internacionalización empieza un efecto se llama la globalización y la globalización implica que la fábrica de tu ciudad pasa a un sitio con mejores costes y luego se crean tres fábricas y luego se crean diez fábricas entonces se pierde el personalismo o la empatía entre la propiedad de la compañía y las personas que trabajan ahí empieza a perderse esa empatía social o esa empatía con el humano esto en Naciones Unidas levanta la mano ya en el 1877 y promulga el primer concepto de desarrollo sostenible hace cinco años hay una revisión del mismo porque con la digitalización vuelve a ocurrir que volvemos a entrar en otro problema y entonces se replantea este concepto y ahora mismo hablamos hoy en día en sostenibilidad hablamos de tres patas que es lo que comentabas antes sostenibilidad ambiental sostenibilidad social y sostenibilidad económica es importante que las compañías se acojan o busquen esa sostenibilidad en esas tres áreas y creo que es fundamental la Naciones Unidas lo tiene muy claro para ello ha creado unos objetivos que se llaman los objetivos de desarrollo sostenible son 17 objetivos para un mundo mejor y las compañías las empresas las startups tenemos la posibilidad de adherirnos al menos a tres objetivos de desarrollo sostenible que en el argot se llaman ODS y al final es una manera de mejorar el mundo todo el mundo podemos hacer una pequeña colaboración para la mejora y al final lo que necesitamos algunos lo tenemos muy claro pero hay otros que no lo tienen tan claro y es muy importante que esto no sea una labor de hormigas no de personas individuales sino de hormigas muchas personas buscando mejorar el mundo entonces como siempre Naciones Unidas plantea lo resume en 17 objetivos que son fin de la pobreza hambre cero salud y bienestar igualdad de gero lo pueden buscar en internet le pongan en google pueden poner objetivo de desarrollo sostenible en Naciones Unidas lo van a encontrar vemos que las grandes corporaciones ya se están adhiriendo no sabemos si de manera consciente o porque les viene bien yo creo la buena voluntad de que hay un interés claro de hacerlo y las startups por lo menos debemos hacerlo y en el caso de Univer si que lo hacemos porque creemos que si nosotros conseguimos buscamos la sostenibilidad social vamos a generar un mejor un mejor mundo y nos va a dar un retorno financiero en el futuro y cuando digo esto aunque suene muy mal es que al final nosotros nos financiamos con con inversión externa y cuando le cuentas a tu inversor no mira es que vamos nos estamos adhiriendo a los ODS y estamos buscando modificar la estructura o queremos hacerlo porque es importante para nosotros ser sostenibles socialmente donde te dicen bueno esto que me da a mi que retorno económico me da al final a nivel de en la inversión solo se piensa en retorno económico y lo que tenemos que es esos objetivos que nos marcamos darles asociarlo a unos objetivos financieros o un plan de acción no unos objetivos financieros y demostrar que realmente aportan valor pero es verdad que es un valor que se aporta a medio y largo plazo nunca a corto plazo una cosita nada más acá hay una botella de agua que dice Empresas B ¿se acuerdan? nosotros hicimos un programa sobre Empresas B que son empresas sostenibles que tienen que ver cómo está producida el proceso de esta agua de la botella y todo y esto que nos está hablando Abel Navajas es lo que hoy se da por llamar las empresas de triple impacto que es la tendencia que cada vez lo que nosotros consumimos queremos saber cómo se hace y esto tiene en definitiva un retorno social que nos ayuda a toda la comunidad por eso es importante escuchar este mensaje de Abel Navajas porque estamos observando lo que está pasando en el mundo en las comunidades y en las sociedades y hoy Vicente lo decía muy bien cuando hablaba de este hecho que se produjo en San Nicolás de los antagonismos que se resolvieron con un café en un equipo de rugby miren cuántas cosas podemos hacer para mejorar nuestra seguir haciendo nuestros negocios seguir llevando a nuestra organización en su finalidad pero también colaborando con la comunidad y ahora si tu pregunta no me olvidé mi jefe libertad de prensa tengo libertad de prensa usted es nuestro maestro Abel vos has dicho crear innovación en estado de paz no es poca cosa y además digamos más allá de la tecnología y todo eso lo que vos el producto final no es solamente lo que la persona cobra el impuesto del IVA sino que vos en realidad tu producto es el tiempo que vos le estás haciendo lograr al que ha hecho un gasto es verdad si ese aparte de otros muchos se genera alrededor porque estamos de acuerdo que si que el tiempo es muy importante pero también el ahorro de tiempo genera un mayor uso un mayor uso genera un incentivo porque la gente ve un descuento el ver un descuento puede generar más turismo si genera más turismo se genera más ventas se genera más ventas automáticamente se genera mayor valor agregado la sociedad más empleos yo digo más allá del beneficio para decirlo así económico pongámoslos en billetes ah bueno es decir yo de un trámite que yo me tardaba por ahí dos horas hoy lo tengo en cuatro minutos cuatro minutos máximo bueno entonces digamos nosotros tuvimos un programa acá que digamos que de un norteamericano que trabajaba para Google y que creó una fundación que lo llamó el centro técnico de humanidades y que él decía que el problema era el cómo había digamos él se fue de Google porque era un gran directivo y en el sentido de en un movimiento de lo que se llama el tiempo bien gastado entonces aprovechando esta pregunta me gustaría que nos cuentes el modelo de negocio de Webinar si puede ser aprovechando porque me parece tiene que ver sí que yo creo que puede tener encaje a ver nuestro modelo de negocio para aclararlo para los que nos escuchan que puede ser que no lo sepan y está bien que lo expliquemos nuestro universo lo que ha creado es una plataforma para que puedas en todas las compras que haces cuando viajas como turista puedas gestionar la devolución del IVA de una manera incómoda e inmediata al final cuál es la clave la clave es que hoy en día es un proceso burocrático que nos recuerda al mismo que tienes que hacer cuando haces no sé cómo se llama aquí declaración de la renta o que es cuando presentas tus impuestos anuales declaración jurada de impuestos bueno declaración jurada de impuestos o como cuando tienes que pagar el impuesto de la basura de la municipalidad siempre es un proceso de vaya a la ventanilla A luego pasa a la ventanilla X al final los sistemas burocráticos siempre son complejos arduos y no nos facilitan nada dentro de si el turismo es una de las claves para tener es una clave de las nuevas economías porque la movilidad lo que está haciendo es bajar las barreras de las barreras de movimiento entre las personas lo que ocurre es que un servicio o un derecho estatal no lo puedes ofrecer con la mentalidad de una burocracia porque el turista no lo va a entender porque no es no es su cultura entonces nosotros para ayudar también a una a los procesos de movilidad a gestionar una a gestionar las smart city y cooperar con las smart cities lo que hemos hecho es un proceso burocrático que no parece burocrático al final como está planteado es una app donde te ponen tres o cuatro tareas que tienes que hacer y te las quitas con el dedo cómodamente como si te quitases como si estuvieses jugando a un juego a un juego en el móvil entonces te quitas una tarea y te dice hazte una foto con esta foto quitas otra tarea que es hazte una foto al pasaporte quitas otra tarea que es y ahora escanea el ticket de la última compra que hiciste y luego escanea el de otra compra entonces nosotros toda esta información lo que hacemos es recogerla la verificamos y pasamos todos los procesos que son necesarios en la burocracia es identificar a la persona con un selfie y una foto del pasaporte nosotros podemos hacerlo porque además tenemos una tecnología que identifica si la foto del pasaporte es auténtica o no si el pasaporte es verídico o no la tecnología nos ha permitido llegar a conseguir hay inteligencia artificial detrás de todo eso por supuesto al final es muy arriesgado decir inteligencia artificial es un machine learning avanzado pero si es inteligencia artificial donde nosotros verificamos que toda esta información es verídica y donde además ponemos a una plataforma multidimática para que se contesten las preguntas que ocurría antes que cuando viajaba en otro país le preguntaban a la tienda ¿qué tengo que hacer? y le contaba una historia iba a la siguiente tienda y le contaba otra historia y al final el turista no lo quería hacer porque se sentía confuso y decía vaya esto de la devolución del IVA o del impuesto esto es un engaño esto simplemente es para que yo compre más pero luego no me devuelven el dinero y es tiempo entonces la gente al final acaba desilusionada no mandamos no mandamos una imagen de economía o país moderno y lo que estamos es si por un lado estamos facilitando que las personas se puedan mover cómodamente por la actividad si estamos facilitando que las personas que nos visitan sean cívicas con nuestro medio ambiente y les estamos inculcando los valores porque vamos a hacer algo complicado para que todo lo bueno que están percibiendo lo pierdan en 5 minutos entonces webinars ayuda a que los destinos turísticos fortalezcan su marca claro y a fortalecer la idea de visitar ese país o ese lugar al final hoy en día para tener una economía mucho más sostenible y además con un largo desarrollo necesitamos que las personas se trasladen de un punto a otro donde haya un intercambio de conocimiento donde haya un intercambio de opiniones donde haya un intercambio de percepciones porque al final la Argentina tendrá una mejor imagen de marca en el exterior a medida que reciba más gente y más personas y tengan una buena experiencia esto lo ha aprovechado muy bien Estados Unidos lo está aprovechando ahora China lo ha aprovechado muy bien Alemania sin ser un país turístico es muy turístico en congresos España y muchas ciudades España España es un claro ejemplo porque dice Francia es el primer receptor de turismo del mundo a día de hoy el segundo es España Francia tiene 90 millones o 90 y tantos millones España recibe recibe el año pasado unos 86 millones de turistas se espera que este año supere a Francia no son datos y si no lo supera da igual están ahí a España le ha ayudado mucho esa imagen ha creado mucha imagen a través del turismo ya que no ya que no tenía una industria pesada y si tenía una industria de servicio que en algún país es más discutible que otra pero bueno al final tiene un peso en otros países donde no tenía servicios como país receptor de turismo le ha ayudado mucho a generar una imagen de marca que en ese caso ha sido positivo pero no es un dato menor digamos no es un dato menor porque ese concepto de que me estafaron claro aunque sea una nimiedad es como decís vos es decir yo me voy con la idea que me estafaron y eso daña es decir y cuando las cosas cuando uno va a otro país y de pronto lo que en un país de uno es un drama oriental chino digamos y cuando va a otro país de que boom chap rápido uno dice pero como es esto es como de pronto viene deslumbrado y por supuesto como decís vos cuando vuelve dices no sabés lo que es allá claro entonces esto incentiva eso incentiva el consumo porque uno tiene más velocidad más gana se siente empieza a comprar se puede trabajar en estrategias para para inducir más el consumo se pueden con estos datos seguramente aplicando tecnología de blockchain también se pueden generar un montón de recursos para generar más ingresos para la comunidad por ejemplo Latinoamérica necesita mucho de esto así que te agradecemos que traigas estas estas ideas vamos a tratar de interconectarte con personas que puedan ver si pueden incorporar esta tecnología para mejorar la marca argentina así que te agradecemos que estés en Latinoamérica en estos momentos donde estamos tan convulsionados hasta estar en Chile ahora estás en Buenos Aires y con siempre tus palabras son Latinoamérica tiene mucho potencial y aprovechando tu experiencia para terminar tu casuística y aprovechando que está el certamen este de Startup Bolet y hay muchas Startup que están participando en la región nos gustaría que le des una recomendación con esto nos vamos una recomendación como prepararse para poder conseguir fondo de inversión a las Startup me parece que tu experiencia es puntual para esto la idea es importante pero es mucho más importante la implementación de la idea hay que tener un equipo hay que tener una idea hay que tener un equipo sólido con eso ya podemos ya podemos ir a buscar inversión Universe recibió inversión preproducto por un Venture Capital algo que no es tan habitual precisamente porque ahora vamos un equipo que podía o que demostrábamos o que se veía que podía empezar a a crear algo que que derrocase un monopolio y que pudiese porque al final nosotros tenemos tres clientes el gobierno los turistas que son personas y al final empresas que son los retailers que venden y el primero que teníamos que convencer al gobierno y para convencer al gobierno necesitábamos dinero y para tener dinero teníamos que tener un equipo que pudiéramos empezar a crear ideas y desarrollarlas la implementación es la clave el equipo es la clave con eso podemos ir a buscar financiación La última ronda de inversión que se puede saber cuántos fondos consiguieron para que las start-up que nos van a escuchar nuevamente este programa tengan este concepto de tener idea equipo e implementación estos tres ejes que vos nos marcás para conseguir fondo de inversión para que sepan también lo que lograron ustedes Bueno nosotros hemos cerrado una ronda hace poco de un millón largo de euros unos dos millones de dólares con una valoración que no puedo definir pero ha sido alta es decir no hemos renunciado a mucho capital y esto es todas las claves los fundadores y cuando digo fundadores porque creo que es mejor emprender acompañado porque ya esto es como una familia ustedes son dos somos dos fundadores ¿cómo se llama tu uso? Antonio Antonio Cantarapiedra que fundó y llevo toda la expansión de una start-up para el sur de Europa se llama MyTaxi que es algo parecido a Cabify pero usando taxis fue su experiencia previa tenía una experiencia en la digitalización yo buscaba un socio que tuviera experiencia ya en innovación digital y en Smart Cities porque hay que complementarse y al final fue como matrimonio nosotros estuvimos como hablando por mensajería durante era como ligar estuvimos como un mes yo estaba en ese momento estaba en haciendo montañismo en Limaraya y nos cambiábamos mensajes yo cuando regresé fui a Madrid cogí un vuelo un mes después fuimos a cenar nos miramos sonreímos dijimos bueno creo que podemos emprender juntos y los primeros tres meses cuando fue montar el equipo fue un aprendizaje mutuo y entender si teníamos encaje a ambos porque mejor saberlo ahí que no enterarte después al final es como el matrimonio tienes que hacer un matrimonio express que y tienes que entender las técnicas para entenderlo evidentemente yo he tenido relaciones personales de larga duración que no han llegado a cuajar entonces ya que no he sido capaz de casarme me voy a casar con mi socio para una empresa bueno se nos fue el programa te agradecemos todas estas ideas que trajiste te agradecemos que hayas compartido tu casuística aquí en nuestro observatorio del trabajo así que a ustedes a ustedes también gracias por animarse a acompañarnos por animarse a emprender o si no van a emprender recomienden escuchar este programa a otro emprendedor divulgamos todo lo que podamos difundamos todo lo que podamos la cultura de innovación porque es la forma que tenemos de crecer y de creer crear y creer en la paz social así que nos encontramos el próximo jueves aquí en el observatorio del trabajo el programa de investigación social del trabajo y el empleo nos podés escuchar después nuevamente en www.elobservatoriodeltrabajo.org hasta el próximo jueves ¡Suscríbete al canal!